Y en la mañanera, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó las inconsistencias de la verdad histórica e hizo un llamado para quienes tengan más información del caso la compartan con las autoridades. La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito, es absolutamente falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y desparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, hacia el río Balsas, hacia el Pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacia Taxco y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes y presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios. Y pues una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la verdad histórica fueron obtenidos por tortura y tan es así que el juez de Tamaulipas liberó a 77 de los presuntos perpetradores porque fueron torturados.